Y el misterio del millonario ganador del Kino continúa. Durante 10 días, peritos expertos van a analizar el cartón de quien reclama ahora ser el auténtico ganador de los 2.400 millones. Recordemos que esta es la segunda revisión de un supuesto ganador porque el otro fue desestimado por lotería y el reclamante entonces recurrió a la justicia y sigue sosteniendo que él es el afortunado. Aquí dicen que leen algo, leen aquí. Y es que cada detalle ahora es importante. Los 2.400 millones de pesos que le cambiarían la vida nunca habían estado tan cerca. Por eso, aunque nervioso, José llegó lo más temprano que pudo a Concepción con la esperanza de demostrar que él sí es el único dueño del premio sorteado el 4 de marzo. Para esto entregó su cartón a los peritajes que le exigió lotería. A análisis minucioso y a puertas cerradas, incluso a nivel microscópico. Afuera, todos querían saber si al final se ganó o no el quino. La gran cantidad de curiosos y prensa motivó incluso este amplio despliegue policial. Pero tras los nervios y dos horas de espera, al final no hubo humo blanco. Y es que el cartón de José está en muy malas condiciones. Todo boleto tiene su número. El cartón que tenemos a la vista simple, vista de uno, no aparecen números. Números como serie, digamos. Lo encontró pegado por ambos bordes en su bolso regalón y por eso el presunto boleto ganador no está íntegro. Los números están borrosos y a simple vista es imposible identificar códigos de seguridad. Por eso se cortó la parte superior del billete, que se utilizará para seguir con análisis químicos que se extenderán por 10 días hábiles. Tres peritos expertos estarán a cargo de la investigación. Tras esto, lotería entregará su respuesta definitiva. Que no más de un centímetro de la parte superior, que es irrelevante para los efectos de identificar el boleto como ganador o otro detalle, sea accidental o natural del mismo. El resto del cartón permanecerá bajo siete llaves en la notaría penquista, a la espera. La misma espera que con paciencia soportará el nuevo supuesto millonario y su familia, quienes dejan volar su imaginación. Yo le digo, vamos a ir a la Argentina, le digo, seguimos un ratito, vamos a ir a la Argentina, le digo yo a Buenos Aires. Porque él es amante de los animales, los perritos, entonces, eso es su primer sueño. En la vereda del frente está el primer presunto ganador del quino. Javier Zapata dice que votó su boleto a la basura y luego lo encontró así. Por semanas no logró cobrarlo. Y como en lotería afirman que en esta agencia de Los Ángeles solo se vendió un boleto ganador, ahora tendrá que esperar para saber si es el suyo. Pero Javier no se quedó de brazos cruzados, viendo cómo la oportunidad de su vida se le escapaba de las manos. Mandó a realizar su propio peritaje, del que asegura tendrá los detalles este martes. Tras la comparación de ambos peritajes, lotería entregaría su determinación final. Pero de no existir acuerdos sobre quién ganó, esta historia podría incluso llegar a tribunales. Y ahí la temporada de esta teleserie se alargaría por meses o incluso por años. Adiós. Adiós.